Después de 3 años, más de 30 videos de temas super randoms subidos cada 6 meses, ha llegado el día que por mi inconsistencia creí que jamás llegaría. Llegamos a 500 suscriptores, que tal vez para casi todos los espectadores sean muy pocos, pero para mí son muchísimos. Agradezco primero a la gente que últimamente está suscrito a mi canal, a pesar de que no subo videos desde hace ya un buen rato, y les doy la bienvenida a este mini especial en donde les quiero contar las razones del por qué no subo tantos videos. En primera, no me sentía lo suficientemente a gusto con el resultado de los videos, ya que el audio era realmente malo, y no me gustaba subir cosas que yo mismo no vería por la calidad, así que ahorré por un tiempo desde el video pasado de los cuyos, y por fin me pude permitir un micrófono que le va a dar un golpe de calidad al canal en el apartado que yo considero el más importante, que es el audio. Otras de las razones por las cuales no subo videos tan seguido, es porque estudio la carrera de medicina, y entre tareas y exámenes no me daba el tiempo para hacer videos, eso explica por qué los videos eran subidos en su mayoría en periodos vacacionales, y aparte mi tiempo libre lo usaba para jugar videojuegos, o para estar con la niña que me gusta. Pero después de tanto tiempo y viendo que YouTube sí recomienda mis videos, que cada día por lo menos se suscribe una persona al canal, y que tengo videos que superan las 5 mil visitas, que para tener tan pocos suscriptores es muchísimo, acomode mis tiempos para por lo menos traerles dos videos a la semana, que realmente es algo que yo disfruto hacer, y me resulta divertido como un pasatiempo. Así que de momento es todo, muchísimas gracias a las personas que son nuevas en el canal, y las que ya estaban suscritas y no recordaban, espero que se queden. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.